Ahora sí, este es Javi, me he puesto a grabar a un hippie por ahí Y he estado esperando valientemente bajo la sombrita De este arco tan bonito Para la entrada de... ¿Qué palacio, Javi? A ver si tienes cojones de decirlo Claro, por supuesto Se llama el Chan Diogun Anda, míralo él Pues venga, vamos para adentro Tira, tira Déselo aquí Déselo a los dos, hombre Está aquí y ahora viene Esto es muy bonito Kamsahamita Bueno, para los que nos escuchan decir cosas raras Kamsahamita es gracias en coreano Sí, Kamsah como la estación Kamsahamita de mitad y ha o de ha ha Que hacíamos bromas de Kamsahamita No, estoy cansada entera Se lo dijo un coreano y se quedó así como Ya, hizo la bromita Bueno, aquí estamos De momento jardines Y hay un montón de... Con el otro es un poco mierda Pero dicen que el jardín es lo más bonito de todos los palaces de Corea Así que vamos a ver Oye, ¿te parece si cogemos un mapita? Sí Venga, pues vamos a poner mapita Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!